En el barrio Santa Ana, una vivienda se vio afectada por un robo que sucedió en horas de la madrugada. Según lo que relata la propietaria de la vivienda, habrían entrado por la ventana a hurtar un celular y dinero en efectivo. Bueno, esto es un llamado a la prevención, a la precaución. Lamentablemente, hoy mi hermana Carmen Gregorio Artunduaga fue víctima del hurto, de los chirretes, de creemos nosotros que esos jóvenes que andan por ahí desesperados por el consumo, ¿Cómo le rompieron la ventana? Fíjense, no se confíen, no se confíen, rompieron la ventana y por esa rendija pequeña se le metieron dos muchachos. El llamado lo hizo esta ciudadana para las autoridades que tengan en cuenta la modalidad de robo que se viene implementando en este sector. Una vecina vio a dos jóvenes acá saliendo y llamamos a la policía, eso fue en horas de la madrugada. Dos jóvenes delgado, uno de ellos incluso dejó ahí una lamparita, entonces no se confíen, miren, asegúrense bien sus puertas y sus ventanas. Hoy esperan que en la zona se realicen planes de control y vigilancia para que los residentes del sector se sientan tranquilos a la hora de estar en sus viviendas. ¡Gracias!